Música 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 Raza, estamos en Cabo Miren Bien chulada Hay para que vean Miren Música 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 Tampoco no esta chingón esto Tenia rato que no veníamos a Cabo Miren Miren Como un Andador de Arte Música 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 En este teléfono no puedo ir Tomando Osea volteando la cámara así Porque dice que no soporta en 4K Hacer el El giro Pero ahi los voy a ir Tomando videitos Miren gente Vamos aqui En la marina de Cabo Cabo Sanluca Algo bien Algo elegante Como diria mi compa Al titi Algo elegante Como ven Al poco no se antoja Estan construyendo mas hoteles aqui Ata tam Vamos a ver que es Soburga Gracias por ver el video.